Es tan pesada esa cruz Pero tendrás que llegar Cargas en tus hombros mi Jesús Todos mis negros pecados Es tan pesada esa cruz Pero tendrás que llegar Oh manso cordero que por amor Llevas el castigo que me tocaba a mí Y te lastima Y te lastima Y te lastima Jesús amado Y allí te vas Y allí te vas Cargando en tus hombros Esa pesada cruz Es tan pesada esa cruz Pero tendrás que llegar Oh manso cordero que por amor Llevas el castigo que me tocaba a mí Y te lastima Y te lastima Y te lastima Y te lastima Jesús amado Y allí te vas Y allí te vas Cargando en tus hombros Esa pesada cruz Esa pesada cruz En romano 5.8 La palabra de Dios nos dice así Ma Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo Cristo murió por nosotros Y allí te lastima 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 Y te lastima